Así es, yo les doy la bienvenida desde la plaza Alfonso López de la capital del departamento del Cesar. Escuchen bien esta cifra. En tan solo ocho días se han registrado en este departamento 50 casos nuevos de COVID-19. La semana pasada cerrábamos con 80. Hoy culminamos esta semana con 130 casos en todo el departamento del Cesar. Pero nos preguntamos, ¿por qué este incremento tan alarmante? Imágenes como la que vemos en pantalla pueden ser un claro ejemplo de la indisciplina de muchos vallenatos. De no creer, en video quedó registrado el momento en que un centenar de motociclistas acompañaba el féretro de un joven presuntamente delincuente que en días anteriores habría sido dado de baja por agentes del CTI cuando cometía un hurto en el centro de la ciudad. Salieron a acompañar el sepelio de esta persona que fue neutralizada en días anteriores. Motociclistas que seguramente son gente del mismo barrio y que son conscientes de que era una persona por todo lo que ya se está acotejando judicialmente que estaba liderando una banda dedicada al hurto en la ciudad. Hicieron sus desórdenes, estamos completamente en desacuerdo con ellos. Generamos unos monitoreos y tenemos unas situaciones de inteligencia que seguramente van a tener también sus actuaciones administrativas frente a eso. Tan solo aquí en Valledupar ya hay 90 casos positivos de COVID-19. Ante esto la alcaldía de Valledupar ha extremado las medidas como la implementación de la ley seca viernes, sábado y domingo hasta el próximo 15 de junio. Vamos a implementar la ley seca para los próximos fines de semana que vienen. Y yo les hablo desde el día de mañana hasta el día 15 de junio, donde queremos evitar que las personas se sientan que están de vacaciones. Se va a extender el pico y cédula que dará el aislamiento preventivo con los dos dígitos que veníamos realizando. A los deportistas les queremos decir que vamos a reducir el horario. No podemos permitir lo que se está presentando en el puente hurtado, donde muchas personas salen a hacer vida social. Necesitamos compromiso y la responsabilidad de todos para salir adelante de esta crisis del COVID-19. Por el momento es toda la información que se registra aquí en la capital del departamento del Cesar. En tiempos de confinamiento llega un día especial, el Día de las Madres. Una fecha que rinde homenaje a ese ser especial e incondicional de cada hogar. Este mes regálale a mamá algo que endulce su vida. En Tortas Negle, dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414, 306-76-264, 301-361-0061 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Tortas Negle, dulces momentos.